¡Suscríbete al canal! Pondré el rastreador. Está bien. Mi parte favorita de ser investigadora privada es poner GPS en los autos. En ese momento siento mucha adrenalina. A ver, ¿qué haces, cariño? ¡Qué emocionante! Vivo sola y cuando no trabajo, paso tiempo con mi familia. Tengo tres hijos adultos y tengo nietos. ¡Ahhh! Es molesto. ¡Oh, los quiero! ¡Te quiero! Dale un beso. Sean buenos con mami. Soy muy unida a mi familia. Pero en las relaciones amorosas, en realidad no me fue tan bien a mí. Me enamoro mucho y rápido. Pero no dura. Era muy feliz cuando estaba sola. Lamentablemente no funcionó. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi novio se llama Zayed. Nos conocimos en Facebook. Cuando vi la foto de Zayed en las personas que conocía, pensé, ¡oh, por favor, es hermoso! Le envié una solicitud de amistad, pero resultó que vivía en Túnez. Cuando me lo dijo, no lo podía creer. Pero eso no evitó que quisiera conocerlo más. Una de las primeras cosas que le pregunté fue la edad. Me dijo que tenía 26 y le dije que era una pena porque yo tenía 47. Pero es tan dulce y romántico que, aunque no nos conocemos, me enamoré por completo. Si ven nuestros mensajes, verán que hay un montón de emojis. Es el hombre más romántico y dulce del mundo entero. Siempre le envío filtros graciosos. Ah, este no es lindo. El que más uso es el que me hace ver más linda. Suaviza un poco la piel. Es gracioso enviárselos. Este es lindo. Te veré dentro de una semana. Te veré pronto. Tiene los ojos verdes más hermosos que he visto en mi vida. Y sus labios son más lindos que los míos. Tiene labios hermosos. No veo la hora de besarlos cuando nos veamos. Me siento un adolescente. Todo su ser es perfecto. Oh, por favor. Te amo mucho. Te amo más. Estaré contigo toda la vida. Eres toda mía. Te amo mucho, mi amor. En serio. Yo también quiero besarte, bebé. Es increíble. Por eso lo amo. Perdón. Veo que es sincero. Y me hace feliz. Y lo merezco. Dentro de pocos días viajaré a Túnez para conocer al hombre de mis sueños por primera vez. Esta historia es una locura, pero no puedo evitarla. Y espero dejar Túnez comprometida. ¿Estás nerviosa por el vuelo? El vuelo dura 15 horas. ¿15 horas? Sí, estaré bien, lo prometo. Sé que estás preocupada, pero a esta altura es imposible que no vaya. Ok, es la segunda vez que te involucras con un extranjero. Sí. ¿Por qué es diferente esta vez? Me casé tres veces y las primeras dos fueron con americanos comunes y corrientes. Después, hace un par de años, conocí a mi ex en Facebook. Era de Marruecos. Al final nos casamos en Marruecos y lo traje acá con la visa conyugal. Pero a los tres, cuatro meses, conocí el otro lado de él. Como soy investigadora privada, me di cuenta de que pasaba algo raro. Así que puse un rastreador con GPS en su auto y descubrí que me engañaba con otras mujeres. Te ayudé a recomponer tu vida. La otra vez, no quiero que te hieran de nuevo. Parece que no me preocupa, pero lo pensé un montón. Me preocupa que no conozca bien a este tipo como cree que lo conoce. Ya vi lo que pasó con su ex cuando se enteró de lo que hacía y las cosas no terminaron bien ahí. ¿Investigaste los antecedentes de este tipo? No pude investigarlo como lo hacemos en la agencia. ¿Después del trabajo que hacemos? Lo sé. ¿Y de los locos que vemos en la calle? No sé hacer una investigación internacional de antecedentes, pero cada detalle posible que podía encontrar sobre él lo busqué. Yo siento que si pasara algo, definitivamente lo sabría. No tengo dudas de eso. Ok, mira. Antes de irte, reuniré toda su información e investigaré sus antecedentes. Y esperemos, por favor, que sean buenos, porque a esa altura estarás ahí, amiga, y no habrá vuelta atrás. No vi ninguna señal de alerta con Zayed. Pero es muy difícil ser de cierta forma en la Internet. Pasé por esta situación y les dije a mis hijos que sabía lo que había vivido y que confiaran que era diferente esta vez. Pero, ¿y si no? Dentro de una semana, viajaré a Túnez para ver a mi novio Zayed por primera vez. Los últimos dos años han sido los años más duros de mi vida. Por eso, me entusiasma empezar una nueva vida con él y no preocuparme por mi pasado. Con Zayed hacemos videollamadas cuatro veces a la semana y el proceso para prepararme es similar al que haría si estuviera acá y me dijera que viene a buscarme a las siete. Me aseguro de que el maquillaje esté bien y el pelo. Como a veces la iluminación no me favorece, compré una luz circular. No tiene nada de malo que me haga ver más sensual. Muy bien. Me preocupa la primera vez que nos veamos. Porque envío muchos videos y muchas fotos con filtro para verme mejor. Tengo 47 al 26. La diferencia de edad me preocupa mucho. Hola, cariño. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Muy bien. Te extraño mucho. Te extraño también. ¿Cuántos días faltan para que llegue? Nueve días. Y ahí pasaremos 21 días juntos. Me encanta que vengas. Nunca viajé a Túnez y... No sé cuál es el plan que tiene. Lo único que Zayed me contó fue que me iría a buscar al aeropuerto. Pero lo único que quiero es correr hacia él y atacarlo. Me preocupa que vaya a hacer eso. ¿Estás nervioso? No, 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 no. Es mi sueño. Ya quiero ir, lo sé. ¿Qué vamos a hacer cuando estés ahí? Te demostraré todo lo que te amo. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Qué? Gracias, cariño. Y sabes que haré lo mismo. Y quiero... Quiero que pasemos tiempo juntos y con mi familia. Tengo una pregunta. Sí. ¿Te quedarás conmigo en el hotel? Sí. No hay problema. Ningún problema. Tu papá... piensa que no dormiremos juntos. En Túnez, las parejas no casadas no pueden compartir un cuarto de hotel. Así que su padre dejó en claro que quiere que durmamos en cuartos diferentes. Me aterra que me confronten sobre este tema cuando esté ahí. No quiero que tu papá piense... No. Que soy una mala persona por ir a tu país y hacer eso. Oh, no. No, no te preocupes. En serio. Te amo. Y estás en mi corazón todo el tiempo. Lo sé, cariño. Te amo mucho. Necesito verte. Besarte y tocarte. Sí, por favor. Quiero el compromiso. Quiero la boda. Quiero una vida juntos. Pero hay varias cosas que no conté sobre mi pasado. Te amo mucho, cariño. Lo sé, cariño. Adiós, amor. Hay algo que no le conté a Zayed. Cuando llegue a Túnez, merece que sea completamente honesta. Pero no tengo idea de lo que hará Zayed cuando se entere. Podría terminar nuestra relación. Podría terminar nuestra relación. Podría terminar nuestra relación. Gracias por ver el video.